Gracias a Dios nos encontramos abastecidos. No hubo mayor movimiento. Lo normal que siempre tenemos, ¿verdad? Nuestros pacientitos renales, los oncológicos que necesitan sangre, algunas salas como pie diabético, a ellos siempre les ponen sangre y las cirugías que se estuvieron haciendo se pudo cubrir, ¿verdad? Y aún así, gracias a Dios tenemos nuestra reserva. ¿Cuántas unidades aproximadamente se habrían usado? Bueno, nosotros quedamos con un 80% de abastecimiento, digamos que quedamos en un 60-50. Y no por personas que reportaron un accidente de tránsito, no hubo emergencia de esa magnitud. Así es, no precisamente por accidentes, ¿verdad? Me imagino que accidentes siempre hay, pero no hubieron personas que estuvieron con gravedad y hayan necesitado sangre. En comparación para otros años, doctora, ¿significa que este año fue relativamente tranquilo, al menos para el uso que se da de la sangre? Así es, en comparación a otros años, ¿verdad? Hemos tenido una Semana Santa un poco tranquila, la gente ha hecho caso, han sido prudentes y todo bien. Bueno, ¿cómo reciben las actividades para hoy? ¿Ya atendiendo cómo ha estado todo hoy? El día de hoy nos están llegando donantes con poca afluencia, eso sí, hemos recibido como 14, siempre estamos esperando, ¿verdad? Aquí que vengan, recuerden que pueden hacer su donación y no es necesario tener un paciente. Usted puede donar de manera voluntaria, donar sangre no es malo, le ayuda a su circulación sanguínea y de esta manera nosotros tenemos abastecido nuestro banco. Recuerde que damos cobertura no solo al hospital, tenemos las clínicas privadas, que también dependen de que nosotros tengamos sangre, ¿verdad? Cuentan con todo, con bolsas recolectadoras, recolectoras de sangre y todos los insumos necesarios. Así es, la semana pasada nos acaba de ingresar, ¿verdad? Compra de bolsas, tenemos bolsas para poderlos atender, aquí los esperamos, recuerden que tenemos abierto de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Cuáles son las mayores complicaciones que pasan en este banco? Que no pueda donar la persona, por cualquier razón, como sea enfermedades o consumir drogas, que no tengan el peso apto. Porque viene para salvar una vida y de repente se frustra esa situación. Así es, nosotros tenemos que ver también que la sangre que obtenemos sea apta, ¿verdad? Para los pacientes, no solo es el hecho de voy a ir a donar, pero cómo se cuida usted, cómo se comporta. Todo eso viene a... Dependiendo de eso, nosotros vemos si la persona puede donar o no. Bueno, para que todos entendamos, hay un proceso bastante minucioso al momento de transfundir sangre de otra persona a un necesitado. Ese control lo manejan ustedes. Claro. Por ejemplo, doctora, esta unidad de sangre que tiene aquí, ¿cuánto tiempo tuvo que haber estado preparada o con este proceso para que pueda ser utilizada en otro ser humano? Bueno, nosotros tenemos varios filtros, ¿verdad? Para ver si la persona es apta, le hacemos una evaluación para ver si él está en condiciones de poder donar. También una serie de preguntas para ver si podemos dejarlo donar. Ya a una persona, al donar, se le toman muestras para hacerle exámenes a esta sangre. Una vez nosotros tenemos los resultados, ya esa sangre puede ser liberada, la llevamos al laboratorio y allá es donde se le hacen las pruebas de compatibilidad con cada paciente. En tres días nosotros tenemos los resultados. Aquí también se le dan los resultados a cada donante. Puede venir en una semana, por ejemplo, los que donaron hoy pueden venir la otra semana. Aquí damos los resultados de su donación y de paso saben cómo andan de salud. Bueno, estamos viendo que algunas sangres que son más difíciles de obtener poseen de este tipo. Por ejemplo, las de las más difíciles son las A, ¿cierto? Sí, la O negativo, las que son negativos. En este caso tenemos O negativo. La semana pasada recibimos varios donantes O negativo. Gracias a Dios tenemos, ¿verdad? Es difícil de adquirir. Y es un tipo que solo puede recibir O negativo. Entonces nosotros procuramos siempre tener por cualquier emergencia algún paciente. ¿Y las que son A negativos? Hay opciones, se les puede transfundir otros tipos. Sí tenemos en este momento todos los tipos, ¿verdad? Eso nos alegra muchísimo, doctora. Muchísimas gracias por el trabajo y por hacer que este banco de sangre se mantenga lleno de reservas, porque esto también es una oportunidad de vida para las personas que lo necesitan. Gracias. Gracias por ver el video